Música Música Te miro y se me antuba de escaparme del mundo Y huir de la rutina que me tiene atrapado En el mar de las pasiones sin cruzpedo y profundidad Nos ahoga a los dos abrazados Música Para empezar nos vamos un fin de semana Donde sientan tus besos que también me hacen falta No bebemos el fuego que nos queme en el alma Y después lo que venga que no marcha es ganancia Música Si te imaginas un fin de semana Donde estemos juntos pelo alto de una cama Y que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme de noches en tus brazos Para empezar nos vamos un fin de semana Donde sientan tus besos que también me hacen falta No bebemos el fuego que nos queme en el alma Y después lo que venga bien o mal ya es ganancia Música Si te imaginas un fin de semana Donde estemos juntos pelo alto de una cama Que se quiebre el cielo en mil pedazos Después de amanecerme de noches en tus brazos Música Música